¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido ¿Tanto tiempo no te veía? ¿Todo bien? ¿Qué te parece el programa, Reina? Eso te quería decir porque está mucho programa de televisión pero este de verdad que es súper divertido, relajado, me ha encantado ¿Y tú, para qué te digo? No, qué más gracias ¿Todo esto es lo mismo? Reina, ven, ven para acá Ok ¿Cerca tuyo de nuevo? No, sí, siempre cerca porque si no, no hay ese rapor Ok Dime una cosa Sí ¿Cuáles son las características más que tú más has notado en las estrellas? ¿Cómo son las estrellas? ¿Qué cosas tienen en común? Las personas son muy famosas Bueno, mira, cuando recién están comenzando una carrera ellas quieren darse mucho a conocer con la gente, tienen mucho contacto pero después llega un momento que se saturan del público entonces ya como que se alejan un poco Bueno, muchos piensan que a lo mejor se creen grandes estrellas y no, a veces porque ya están un poco saturados de estar con mucha gente ¿Tú crees que esa conducta es recurrente? Sí, yo creo que es recurrente Y nosotros estamos en la etapa, por supuesto ¿En cuál estás tú? ¿Estás arrancando la gente o todavía estás en contacto con la gente? A mí toda la vida me ha encantado Ahora digo, hay excepciones hay excepciones, por supuesto hay estrellas que siempre mantienen, como te decía antes la sencillez y siempre están en contacto con la gente ¿Alguna vez has notado, has conocido a Celia Cruz? Sí, de todas maneras ¿Y no te parece que ella es una de esas personas que mantiene esa sencillez? Bueno, yo creo que sí ella siempre es muy amable con el público, con los periodistas es divertidísima siempre tiene una sonrisa flor de labio Bueno, sí, me encanta Celia Cruz que está empezando y que me dicen que sale a correr por Coral Gaybox con gafitas negras para que no lo reconozcan Sí, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Cuéntamelo Eso yo no lo sabía Mira para allá y no le saques fotos porque se ha comprado ¡Eres tú! Mira para allá y no le saques fotos Bueno, mi próximo entonces entrevistado va a ser él Sí, no, honestamente Dice que sale por ahí ¿Ya? Entonces, ¿para qué? ¿Para que no lo reconozca? Le tiene miedo a la gente, entonces No, sí, sí No quiere más gente Es miedo porque dice que si le tocan la panza se le gasta la panza Pero cuéntame qué haces tú, tú no me has contado todavía ¿Qué haces tú? ¿Yo qué hago? A mí tú sabes qué es lo que pasa Te digo honestamente Dime la verdad Lo voy a contar a todo Chile, ¿eh? Se lo cuentas a Chile Honestamente, a mí ni se enteran de quién soy porque yo normalmente salgo a la calle todo medio andrajoso y eso Sí Y la gente ni se enteran A lo menos cuando salgo con Lancelot que ahí me dicen Oye, ese es el que siempre lo vemos bebiendo por ahí por la calle Siempre me están diciendo Sí Es por Lancelot Pero a mí casi nunca me reconozco No, a mí me contaron otra cosa Me dijeron que las mujeres se tiraban encima ¿Ah, sí? Que te habían sacado la camisa, ¿no? Ay, qué bueno Es un chisme que me contaron No, no, no Yo honestamente ni me entero de absolutamente nada de lo que pasa Pero algún día espero Espero que nos volvemos a encontrar y que a lo mejor el programa haya evolucionado de tal forma que Yo también lo espero Bueno, está tan entretenido el programa que yo creo que sí Y ya que estás aquí Suscríbete al canal Dale like al video Déjanos un comentario Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!